Saludos comunidad, el pasado viernes 23 de noviembre nos fuimos al Circo Volador para ver a Max e Igor Cabalera con el Vineet The Remains and Arise Tour tocando las rolas de estos dos discos así como muchos de sus grandes éxitos Por si fuera poco también vimos a los canales de Mexica, una banda 100% mexicana junto con los hermanos de Evil Entourage, estos carnales ya estuvieron aquí en el canal un saludo a mis carnales y bueno pues todo esto fue desde el tour de los Cabalera en el Circo Volador y bueno pues mejor vamos a ver los videos, los invitamos aquí en ¡Tu mero mole! ¡Gracias! 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 ¡Sigue ahí, cabrones! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Muy bien amigos, ¿qué les pareció? Esto fue un poquito de lo que vivimos aquella noche al lado de Max e Igor Cabalera, Evil Entourage y Mexica. También quiero mandarle un beso y un abrazo a todos y cada uno de los amigos que nos encontramos esa noche. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues los sigo invitando a que se suscriban al canal, tu mero el mole oficial, denle like y ayúdenos a compartir para que todo esto siga creciendo. Nosotros somos tu mero el mole. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!